Luego de las experiencias vividas con el paso del huracán María y recientemente del huracán Dorian, la Comisión Especial para el Estudio del Cambio Climático y el Calentamiento Global realizó su segunda vista pública en la cual investiga los planes de emergencia de las agencias de gobierno, negociados, dependencias, oficinas y corporaciones públicas, en la resolución de la Cámara 849. Lo que queremos es ver que los planes de emergencia se estén trabajando en su cabalidad un 100%, en donde haya que mejorar, que se pueda mejorar, que todos los municipios tengan refugios, que a su vez tengan generadores eléctricos. Hay personas que viven con ventiladores, que la energía eléctrica es sumamente importante para su diario vivir y lo que queremos es ver en donde hay que mejorar, que generadores en refugios, en escuelas, estén dañados para darle tiempo para que se reparen y a la misma vez ver cómo se está trabajando interagencialmente esta coordinación entre distintas agencias, lo que es Autoridad de Edificios Públicos, Educación, el Departamento de la Familia, Departamento de la Vivienda y cada una de las agencias que componen, en caso, pues, el COE. En esta segunda vista, la ingeniero Karen Ortiz, en representación del secretario de la Vivienda, licenciado Fernando Gil, expuso que ante la amenaza futura de fenómenos atmosféricos, ya cuentan con un plan completo de refugios preparados. El departamento cuenta con 360 refugios disponibles alrededor de Puerto Rico, con una capacidad de 48.500 refugiados. Uno de los asuntos que más preocupó en la vista fue la gran cantidad todavía de personas que están viéndose afectadas por los desastres que causó el huracán María a su paso a Puerto Rico y también la cantidad de generadores eléctricos que puedan estar contando algunas escuelas para el servicio a los refugiados de ocurrir alguna otra eventualidad atmosférica en Puerto Rico. Como que el protocolo, o sea, falta un protocolo para establecer realmente responsabilidades y que esos refugios deben estar preparados, no enteramente abrir la puerta y tener los casos de ahí disponibles. tenemos que tenerlos listos para el momento en que hayan cruzado. Ahí hay que llevar pacientes encamados, personas que necesitan equipo, que hay que conectarlos. Y si no hay un generador en el momento en que parte del servicio eléctrico, ¿cómo vamos a responder a esa situación? El ejemplo que trajo el representante Bullerín, en su zona, se repite el rol de todo Puerto Rico. Uno escuchó, previo al huracán Dorian, tantas y tantas y tantas críticas que yo creo que la gente, alguna gente dice, ¿por qué la gente estaba en la calle? La gente estaba en la calle porque la gente está resolviendo en su comunidad, en su familia, preparándose y no esperando por el gobierno. Se dio un tiempo a la agencia que brinden información adicional para la solución del problema. Le dimos 10 días para que nos someta la información y entonces nosotros poder evaluar y reunirnos y hacer las gestiones que sean importantes para darle el tiempo necesario para que se pueda corregir y que se pueda trabajar con prontitud. Para Noticias 360 las informó Agente Miguel Ramos y Paco Reyes.